Amados hermanos, la solemnidad del cuerpo y sangre Santísimos de Cristo nos recuerda el acto más cercano, más sublime, más tierno de su amor, del amor de Dios, del amor de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo deseo compartir con ustedes tres pensamientos, uno sobre la expresión presencia real, otro pensamiento sobre la expresión transsubstanciación y otro pensamiento sobre la adoración eucarística, particularmente cuando el Santísimo está reservado en el sagrario o expuesto, como esta tarde va a estar expuesto toda la tarde sobre ese altar. Ustedes pueden venir en cualquier momento o toda la tarde, vamos a tener adoración eucarística aquí, con el acompañamiento y con el testimonio de varios grupos y comunidades de nuestra Iglesia Católica, va a ser algo muy hermoso. Hoy, hablemos de presencia real, uno siente que esa expresión es redundante, porque ya la palabra presencia está indicando algo que es real, pero esa redundancia hasta cierto punto se justifica cuando hablamos del sacramento eucarístico. Y el motivo está en la palabra adoración. Yo puedo leer, por ejemplo, la palabra de Dios que se encuentra en este libro o en la Biblia que usted tiene en su casa. Yo sé que el Señor se hace presente en su palabra, pero yo no voy a adorar un libro. Yo lo leo, lo aprovecho, lo trato con respeto, pero nosotros no adoramos un libro. Cristo está presente en la persona de los necesitados y los pobres, porque Él mismo dijo, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Pero yo no voy a adorar a Cristo en la persona de un enfermo o de un migrante. Yo puedo reconocer una presencia de Cristo, pero yo no le voy a adorar ahí. Un último ejemplo. Leemos en la carta a los colosenses que San Pablo dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Y por eso hay una presencia de Cristo que impregna, que deja su sello en toda la creación. Entonces puedo encontrar presencia de Cristo en los cielos, las galaxias, los arroyos, los árboles o la ternura de una mascota. Pero yo no voy, si soy cristiano, yo no adoro a Dios adorando a un árbol o adorando a una montaña. Qué importante esto del verbo adorar. Porque adorar no es solamente un deber que tenemos para con Dios, sino que es una necesidad de nuestro corazón. Una frase que me gusta de Blas Pascal es que el corazón humano tiene un hueco con la forma de Dios. Es como un acto de entrega, de sumisión, de amor total y sin condiciones. Es el reconocimiento de la majestad, es el reconocimiento de algo que tiene un poder supremo sobre mí. Por consiguiente, sólo adoramos a Dios. Pues bien, nosotros adoramos al santísimo sacramento, porque reconocemos que hay una presencia única en ese sacramento, en virtud de la voluntad de Cristo. Una voluntad que se hace presente en la celebración litúrgica a través de las palabras del sacerdote. Esas palabras que todos reconocemos, con gran solemnidad pronunciadas, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hermanos, 20 siglos de historia muestran lo que los cristianos han encontrado en esas palabras, pero sobre todo en el divino sacramento, que ha sido la fuerza de los mártires, que ha sido el fuego de los misioneros, que ha sido inspiración de pureza para las vírgenes, que ha sido refugio para los desconsolados, que ha sido motivo de conversión para tantos y tantas. Presencia real. Es necesario apreciar esta presencia real, porque algunas personas por distintas razones, siguiendo una tendencia en parte gnóstica, consideran que la religión, incluyendo nuestra religión, es solamente un conjunto de ideas. En contra de esto nos enseñó claramente el Papa Benedicto cuando dijo que nuestra fe cristiana no era en primer lugar una armazón de ideas, aunque ciertamente hay toda una teología en el cristianismo, sino que es fundamentalmente y tiene su principio en el encuentro vivo con una persona viva que es la persona de Cristo. Y ese encuentro en ningún lugar es más perfecto sobre esta tierra que en la Divina Eucaristía. Presencia real. Por eso, no es lo mismo, nunca será lo mismo, escuchar la misa por radio, verla por televisión, seguirla por internet, porque el mandato fundamental de Cristo es tomad y comed, comed, hay que comer. Es el contacto de toda la realidad del Dios encarnado con toda nuestra realidad. Nosotros no somos solo intelecto, somos cuerpo, cuerpo y alma en unidad sustancial que se alimenta sustancialmente del Hijo de Dios encarnado. Por eso hay que apreciar la Eucaristía, hay que adorarla, hay que inculcar ese amor en los más jóvenes y hay que saber que ninguna otra esperanza puede ser mayor a la hora de nuestra muerte que recibir la Eucaristía que entonces tiene este nombre de viático como aquel compañero para el viaje definitivo a la eternidad, presencia real. Segundo punto, hablemos de transubstanciación. Hace bastantes años, cuando yo estaba recibiendo mi formación inicial para ser ordenado sacerdote, había como cierta discusión en torno a este término, se decía que era poco comprensible, que tal vez había que cambiarlo por otro. Con los años que Dios me ha concedido de servicio sacerdotal y de algo de experiencia en la iglesia, me parece que tenemos que valorizar lo que dice este término, que no es tan difícil ni de entender ni de explicar. En filosofía clásica la palabra sustancia es la primera respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Cuando se pregunta ¿qué es algo? La respuesta es ¿cuál es su sustancia? Podríamos decir también en qué consiste, qué es lo propio de ese ser. Pues bien, cuando se da un cambio en la sustancia, hay una transubstanciación. Es decir, en este momento, por ejemplo, hay unas hostias que están en esa mesita que se llama credencia, junto a un acólito que no alcanzo a ver, ya lo vi, ahí hay unas hostias y yo pregunto ¿qué son? Si tomo una de esas hostias y pregunto esto ¿qué es? La respuesta es pan de trigo. Sucede la celebración eucarística, sucede la consagración con su respectiva epíclesis, palabras consecratorias, según la intención y voluntad de la iglesia. Y yo pregunto ¿esto qué es? Y la respuesta cambia. Ya tengo que decir esto es, este es mi Señor Jesucristo. Si en este momento yo le pidiera a alguien, por ejemplo, a esta hermosa niña que va a hacer su primera comunión, yo le dijera niña, arrodíllate delante de esas hostias, la estaría induciendo a idolatría. Pero después de la consagración, cuando se levanta la hostia, todos los que tenemos la posibilidad física nos arrodillamos, que es el signo exterior por excelencia de sumisión y de adoración. ¿Por qué? Porque la sustancia ha cambiado. Es decir, ha cambiado la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene en sus manos el sacerdote cuando levanta en la Santa Misa? Es Cristo. El Cristo que adoramos. El Cristo que incluso nos ha regalado con algunos milagros que se llaman milagros eucarísticos. milagros eucarísticos. Por favor, en el tiempo oportuno, busquen en internet la expresión milagro eucarístico. Usted se encontrará que se han hecho estudios científicos impresionantes sobre esos milagros. Uno de los más famosos en Italia, en la localidad de Lanchano, se escribe el anciano. Busque Lanchano, mire lo que son los milagros eucarísticos. Pero nosotros no requerimos de milagros eucarísticos. Está muy bien que Dios los regale, pero lo importante es saber, basta la palabra de Cristo, basta la fe de la iglesia, Cristo está presente, hay un cambio en la sustancia, eso se llama transustanciación. Y como decía un programa de televisión hace años, no me lo cambien. Esa terminología es suficientemente clara, porque es simplemente entender que antes de la consacración y de la misa la respuesta a qué es es una y después la respuesta a qué es es otra. Pasemos al último punto, la adoración eucarística. Cuando yo menciono la expresión adoración eucarística me acuerdo de mi padre, porque mi papá hasta los últimos meses de su vida murió hace algo más de tres años, hasta los últimos años de su vida él recordaba algo muy bonito que le sucedió cuando él era niño. Siendo niño él estudió en colegio de jesuitas y algún buen jesuita les hacía como una catequesis a los niños, imagínate que nos estamos devolviendo décadas y décadas en el tiempo y les decía a este padrecito, les decía a los muchachitos, eran niños, mi papá era un niño en esa época y les decía siempre que pasen por una iglesia que esté abierta y tengan ustedes el tiempo entren a darle un saludo a Jesús en el Sagrario. Una práctica sencillísima de devoción, una frase que fue dicha una sola vez en un salón de clase del Colegio San José de los Jesuitas en Barranquilla y que marcó la vida de mi padre que desde esa época se volvió entusiasta de las visitas al Sagrario, es decir, de las visitas a Cristo en el Sagrario. Debemos destacar que la razón principal de la presencia de Cristo en la Eucaristía es para la comunión, es decir, para ser comido y en ese sentido la presencia en el Sagrario cede su lugar en importancia, debe ceder su importancia a la celebración viva. lo que está sucediendo en este momento porque estamos celebrando la Eucaristía. Pero eso no le quita importancia a la presencia del Sagrario. El Sagrario ha esculpido, modelado, transformado corazones de manera sorprendente. así por ejemplo en nuestro vecino y querido país del Ecuador en la Iglesia precisamente Iglesia de los Jesuitas llamada la Iglesia de la Compañía se recuerda el lugar exacto donde solía sentarse o postrarse en adoración eucarística Santa Mariana de Jesús Paredes la flor de Quito una mujer de extraordinaria pureza sencillez humildad. Ella fue transformada la adoración eucarística nos recuerda un dato muy importante de la vida cristiana y es que aunque en la vida cristiana es indispensable la conquista de la virtud es ante todo la obra de la gracia divina la que va esculpiendo el corazón es la gracia de Dios esa fuerza que brota de Cristo mismo la que nos va haciendo distintos como todos tenemos una cierta tentación de activismo la adoración eucarística trae un adecuado contrapeso para que entendamos que en el silencio en el reposo en la actitud de acogida a la gloria de Cristo que está presente en la eucaristía hay una obra que él va haciendo en nosotros hermosamente lo explicaba un predicador laico hace unos años cuando queriendo enamorar a la gente de la eucaristía les decía ustedes piensen que cuando van a la playa y se van a broncear ustedes no tienen que hacer nada para que el sol los broncee basta con que se pongan en la presencia de ese sol y ese sol va haciendo su obra por supuesto se recomienda utilizar bloqueador nos dirán hoy pero el bloqueador es para los rayos ultravioleta solamente entonces usted pongase en la presencia del sol y el sol le cambia pongase en la presencia de la eucaristía y la eucaristía le transforma a medida que vamos llegando a la eucaristía a medida que nos vamos acercando a la eucaristía y vamos tomando el ritmo de la eucaristía ese sacramento va cambiándonos hoy necesitamos más que nunca de esos tiempos de adoración de esos tiempos de acogida de la gracia de Cristo en el sacramento porque todos vivimos y me incluyo en un en una vorágine en un ritmo vertiginoso hoy sigue siendo válido lo que aconsejó aquel anciano jesuita pare un momento pare dele tiempo a Cristo para que le cambie el alma dele tiempo a Cristo para que le cambie los ojos dele tiempo a Cristo para que le cambie el corazón y para que usted vaya adquiriendo el lenguaje contemplativo el lenguaje del amor que es el único lenguaje que hablaremos en el cielo en el cielo